Obras de infraestructura en agua potable y carreteras son prioridad del siguiente gobierno para el noroeste del país, anunció Claudia Sheinbaum, virtual presidenta. Tras reunirse con gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, así como la mandataria electa de Veracruz, recalcó que en el presupuesto 2025 está contemplada una obra prioritaria para cada entidad. La virtual presidenta electa detalló que cada uno de los estados tiene proyectos muy definidos que vamos a trabajar. Asimismo, sostuvo que las carreteras también se mantendrán como prioridad. Claudia Sheinbaum explicó que en el caso de los proyectos del agua, acordó junto a los gobernadores que uno de los ejes principales será la utilización de este recurso para el riego agrícola. Esto luego de que en alguna reunión privada los mandatarios estatales dieron una exposición sobre los proyectos prioritarios para su entidad y que la mayoría fuera para el tema del agua y los proyectos para los trenes de pasajeros. Informó que durante sus reuniones se conocieron otros proyectos que pueden integrarse al plan de trabajo para la Administración Federal y aseveró que durante su gobierno habrá por lo menos una obra en cada estado.